La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Señala la activista contra feminicidios, Frida Guerrera. La tía de Lupita, Marina, fue la única que reclamó el cuerpo de la niña, y quien sigue involucrada en el caso. Para la activista Guerra, el programa es muy cercano a la parodia apóstrofe donde su caso puede interpretarse por quienes ven este tipo de programación como algo real o que no fue verídico, o conmorbo, por lo que realizó una petición para que Televisa sea sancionada por lucrar con la tragedia. Ver más, cómo asesinaron a la niña de las calcetitas rojas. Ver más, conmueve el recuerdo de la pequeña calcetitas rojas. Ver más, desaparece tía de calcetitas rojas. Había sido amenazada precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx www.premo.mx ¡Gracias!